¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues nos aventamos una hora más o menos haciendo este cocodrilo. Ya vinieron amigos ahí a tomarse unos fotitos y todo, pero la verdad es que tardamos una hora, tardamos una hora y media más o menos y vamos a dejarlo para que todos los que puedan venir aquí a Playa Miramar disfruten de este, pues bueno, hicimos un cocodrilo, un cuancho tradicional de arena aquí en Playa Miramar espero para que todos vengan y que lo disfruten, pues bueno, un trabajo bastante pesado, una hora 35 minutos más o menos, pero yo creo que vale mucho la pena el aprovechar y digo, para todos los amigos que gustan del arte, es una buena manera de venir a desestresarse, yo no soy mucho de Playa, pero me gusta mucho venir y hacer. ¡Gracias!